Esto pasa cuando un cristiano entra a una tienda de Halloween Esto es una parodia de los cristianos entrando a la tienda de Halloween Protégeme padre que voy en tu nombre Oh santo, me prendo ese demonio inflable ahora Estoy viendo fantasmas del diablo ahora, suelta, suelta Cara de diablo, escúchame, cancelo esta careta Que nadie la compre ahora, suelta, suelta Que se convierta en máscara de Moisés, ahora Espíritu de Frankenstein, zombies, fuera Cancelo esta cara seca y arrugada Ahora, que nadie la compre, que nadie la compre Anulo, anulo, te anulo Cara de hombre, logro, desintégrate ahora, desintégrate Derritete ahora Cancelo espíritu de Matusalén ahora Cancelo a Chucky también aquí Cancelo espíritu de gula Gula fuera, la gula fuera Protege al presidente de Estados Unidos ahora Que nadie lo use, que nadie lo imite Úsalo, úsalo, úsalo grandemente, úsalo con poder Cancelo a Pikachu, cancelo a Pikachu, que nadie lo use Ato a Mario Bros y a Luigi, ahora, fuera Cancelo a este osito que no sé quién es Cancelo a estos payasos, cancelo a este payaso Cancelo a este otro payaso, los cancelo, los cancelo, fuera Que no se vendan, que no se vendan, que queden aquí abandonados Ahora, los cancelo, los cancelo Cancelo espíritu de guasón ahora Que te quieras reír, burlar Sí, guasón afuera, guasón afuera Sí, date vuelta, date vuelta Te cancelo, te anulo Espíritu de pelucas, de hombre, de mujer, de abuelo Anulo peluca de Matusalén Anulo peluca de David Anulo peluca de Justin Bieber Ahora, sal, fuera Cancelo lencería de mujer, sí Todo seducción ahora Seducción afuera Medias, cintitas, máscaras Cancelo medibachas Cancelo calzas Oh, oh, estas calzas diabólicas Las cancelo ahora, cancelo Anulo, que no se vendan, que no se vendan Que se queden aquí en bancarrota Cancelo medias Cancelo medias de colores y de rayitas Cancelo todo tipo de medias ahora Las cancelo, vencería Huesos secos, levántense ahora Calaveras, levántense La muerte no, la vida, hay la vida Sí, ahora cancelo todo espíritu de calavera Toda mano calaverosa Ahora, fuera La costilla de Adán, sí Ahora, levántate Costilla de Adán, levántate Cancelo, niña del exorcista La cancelo ahora Cancelo, oh, todo movimiento, sí Se está manifestando Se está manifestando ahora Cancelo, te anulo, sí Que no se venda, que se quede aquí adentro Que no se venda de aquí Que se quede abandonada en la bodega Sí Cancelo a las princesas de Disney Sí, Jazmín A Ana A todas las de Frozen De Cenicienta Todas las cancelo, anulo Cancelo Disney Cancelo Disney, sí Serpiente mentirosa Te cancelo, te anulo, sí Escúpelo Sácalo, saca el veneno Sácalo, saca el veneno Sácalo, saca el veneno Sácalo Te anulo Te cancelo No te va a comprar nadie Nadie te va a comprar Te quedarás aquí en la tienda Abandonada Sola Espíritu de araña Espíritu Ahí está la legión de la tienda Cancelo la legión Cancelo fantasmas Cancelo monstruos Cancelo calaveras Ahora las cancelo Las anulo Fuera Salgan Salgan volando de aquí Salgan de aquí Que nadie las compre Las anulo Que no esté en ninguna puerta de la casa Que se queden aquí Ustedes, tú te vas a quedar aquí Tú te quedarás aquí Tú también No se dirán Las cancelo Las anulo Te anulo Te anulo Amigos Esto fue una parodia Y mi mensaje para este video es No amenacemos No reprendamos en público Ni gritemos Ni tratemos mal a la gente Sino que Venzamos con el bien El mal Y si tenemos que orar algo Oremoslo en secreto Hablemos con Dios Que Él va a responder Así que Amor Y tolerancia Y respeto Y que Dios haga la obra en las vidas Y no nosotros No seamos justicieros Sino Hacedores de amor Y de bondad Un abrazo Los quiero